Cuadriláteros. Un cuadrilátero es un polígono de cuatro lados, el cual se forma al unir cuatro puntos no colineales. Los cuadriláteros pueden ser convexos o cóncavos. Un cuadrilátero es convexo si sus ángulos internos son menores que 180 grados. Un cuadrilátero es cóncavos si uno de sus ángulos internos es mayor a 180 grados. En este video nos centraremos en los cuadriláteros convexos, ya que son los más utilizados y estudiados, por lo que cuando nos refiramos a un cuadrilátero, nos estaremos refiriendo a un cuadrilátero convexo a menos que se especifique lo contrario. Elementos de un cuadrilátero. En la figura mostrada, tenemos al cuadrilátero ABCD. Este tiene la siguiente notación. Y se lee cuadrilátero ABCD. En el observamos los siguientes elementos. Cuatro vértices A, B, C y D. Cuatro lados A, B, B, C, C, D y D, A. Una región interior y otra exterior. Cuatro ángulos internos alfa, beta, gamma, delta. Que son aquellos ángulos determinados por dos lados consecutivos y su medida se realiza en la región interior de dicho cuadrilátero. Cuatro ángulos externos phi, lambda, theta y omega. Recuerda que los ángulos externos es el ángulo obtenido como el ángulo suplementario y adyacente al ángulo interno. Relaciones angulares en los cuadriláteros. Uno en todo cuadrilátero. La suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Dos en todo cuadrilátero. La suma de sus ángulos externos es igual a 360 grados. Tres. En el cuadrilátero A, B, C, D. El ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos internos consecutivos es igual a la semisuma de los ángulos opuestos. Cuatro. En el cuadrilátero A, B, C, D. El ángulo agudo formado por las bisectrices de dos ángulos internos opuestos es igual a la semidiferencia de los otros dos lados opuestos. Cinco. En un cuadrilátero cóncavo A, B, C, D. El ángulo conjugado X del ángulo interno mayor de 180 grados es igual a la suma de los otros tres ángulos internos. En un cuadrilátero cóncavo A, B, C, D. El ángulo formado por las bisectrices de los dos ángulos internos adyacentes al ángulo interno cóncavo es igual a la semisuma del otro ángulo interno más el ángulo conjugado del ángulo cóncavo. Siete. En un cuadrilátero cóncavo A, B, C, D. El ángulo formado por las bisectrices del ángulo externo conjugado del ángulo interno mayor de 180 grados y el ángulo interno opuesto es igual a la semidiferencia de los otros dos lados opuestos. Ejercicio 1. En la figura, calcular el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Tenemos que 40 grados más 110 grados más X más 50 grados es igual a 360 grados. Resolviendo para X, obtenemos que X es igual a 160 grados. Ejercicio 2. Calcular el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados. Tenemos que 40 grados más 120 grados más X más 80 grados es igual a 360 grados. Despejando X, obtenemos que X es igual a 120 grados. Ejercicio 3. En la figura BC es paralela a AD, calcular el valor de alfa más beta. Resolución. Como BC es paralela a AD, los ángulos internos formados con el lado AB suman 180 grados. Entonces tenemos que 4 beta más 80 grados es igual a 180 grados. De esto, podemos concluir que beta es igual a 25 grados. De la misma manera sucede con el lado CD, podemos ver que 2 alfa menos 5 más alfa más 5 es igual a 180 grados. Despejando alfa, encontramos que alfa es igual a 60 grados. Ahora como nos piden alfa más beta, sabemos que la suma es igual a 85 grados. Ejercicio 4. En la figura, calcular el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados, y sabiendo que el ángulo interno que no muestra la figura es el suplemento de 72 grados, tenemos que 2X más 3X más X más 180 grados menos 72 grados es igual a 360 grados. Resolviendo X, obtenemos que X es igual a 42 grados. Ejercicio 5. En la figura, calcular el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde el ángulo formado por las disectrices de dos ángulos internos consecutivos, es igual a la semisuma de los ángulos opuestos, tenemos que X es igual a 100 grados más 98 grados entre 2. Despejando X, obtenemos que X es igual a 99 grados. Ejercicio 6. En la figura, calcula el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados, tenemos para el cuadrilátero ABCD, dos alfas más dos betas. Más 100 grados más 110 grados es igual a 360 grados. Operando despejamos alfa más beta. Obtenemos como resultado que alfa más beta es igual a 75 grados. A esto lo llamaremos 1. Ahora, por la propiedad del cuadrilátero cóncavo, donde el ángulo conjugado X del ángulo interno mayor de 180 grados, es igual a la suma de los otros tres ángulos internos. Tenemos que X es igual a alfa más beta más 100 grados. A esto lo llamaremos 2. Ahora, reemplazando 1 en 2, tenemos que X es igual a 175 grados. Ejercicio 7. En la figura determine el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos internos consecutivos, es igual a la semisuma de los ángulos opuestos. Tenemos que 70 grados es igual a X más 100 grados entre 2. Despejando X, obtenemos que X es igual a 40 grados. Ejercicio 8. En la figura, se muestra el cuadrilátero ABCD. Calcula el valor de X, si la medida del ángulo en B es igual al ángulo en D, más 62 grados. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde el ángulo agudo formado por las bisectrices de dos ángulos internos opuestos, es igual a la semidiferencia de los otros dos lados opuestos. Así, tenemos que X es igual a la medida del ángulo en B menos la medida del ángulo en D entre 2. A esto lo llamaremos 1. Ahora, del dato tenemos que la medida del ángulo en B es igual al ángulo en D, más 62 grados. Podemos despejar la medida del ángulo en B menos la medida del ángulo en D, el cual es igual a 62 grados. A esto lo llamaremos 2. Reemplazando 2 en 1, tenemos que X es igual a 31 grados. Ejercicio 9. En la figura calcule el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros cóncavos, donde el ángulo conjugado del ángulo cóncavo interno es igual a la suma de los otros tres ángulos internos, y además este ángulo conjugado es el suplemento de X. Tenemos que 180 menos X es igual a 20 grados más 60 grados más 40 grados. Resolviendo para X, encontramos que X es igual a 60 grados. Ejercicio 10. En el gráfico mostrado, calcula el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde el ángulo agudo formado por las bisectrices de dos ángulos internos opuestos es igual a la semidiferencia de los otros dos lados opuestos. Así, tenemos que X es igual al suplemento de X menos 2X entre 2, operando y transponiendo términos para despejar X. Así, tenemos que X es igual a 36 grados. Ejercicio 11. En el cuadrilátero mostrado, indica el valor de X. Resolución. Usando la propiedad de los cuadriláteros, donde el ángulo formado por las bisectrices de dos ángulos internos consecutivos es igual a la semisuma de los otros dos ángulos opuestos, tenemos que X es igual a 2 Φ más 2 ω entre 2 y 85 grados es igual a 2 α más 2 β entre 2. Operando, obtenemos que X es igual a Φ más ω y 85 grados es igual a α más β. A estas ecuaciones las llamaremos 1 y 2 respectivamente. Ahora, por la propiedad de los cuadriláteros donde la suma de sus ángulos internos es igual a 360 grados, tenemos que 2 α más 2 β más 2 Φ más 2 ω es igual a 360 grados. Simplificando por 2, la llamaremos 3. Reemplazando 1 y 2 en 3. Obtenemos que 85 grados más X igual a 180 grados. Despejando X, obtenemos que X es igual a 95 grados. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal para recibir las últimas actualizaciones cuando suban nuevos videos. Gracias. Gracias.